Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo poner la alarma en tu CT Blade F53 Pro. Por lo primero tenemos que poner aplicación reloj, y aquí iremos más abajo izquierda opción alarma, y aquí pulsamos opción añadir. Y aquí más arriba elegimos la hora en que queremos despertarnos, solamente tenemos que deslifiar hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, pulso aquí en las 7 y media, 7 y media, aquí segunda opción personalizamos en qué días queremos que funcionara nuestra alarma, pulsamos aquí personalizar. Y aquí elegimos por ejemplo en lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y por ejemplo solamente no quiero en domingo, un fin de semana, el último fin de semana, quiero que no se funcione mi alarma. Y después de eso más abajo derecho pulsamos opción guardar. Aquí puedes poner, pulsamos por ejemplo, dentro de, aquí os proponen dentro de 5 minutos va a soñar vuestra alarma 3 VFs. Por ejemplo yo quiero que dentro de 10 minutos solamente soñara una VF. Y después de eso más arriba izquierda salimos, o podéis también quitar esta opción si no queréis que soñara vuestra alarma buena. Y aquí iremos a opción tono de temporizador, a ver. Y aquí elegimos la música que va a soñar por las mañanas, por ejemplo aquí también podéis escucharlos. Y más abajo derecha pulsar, bueno, afectamos, bueno. Aquí también vibrar al sonar. Yo por ejemplo no quiero que mi dispositivo se vibrara por las mañanas, no quiero pues entonces quito esta opción. Y aquí la última opción, nombre de alarma. Eso no se llama nombre de la alarma, vosotros solamente podéis poner como un recordatorio. Como mañana por ejemplo tengo una reunión, por ejemplo tengo la escuela. Y después de eso escribís aquí algo y más abajo a la derecha afectamos. Y así ya como ya tenemos configurada nuestra alarma. Y después de eso más arriba a la derecha pulsamos opción hecho. Y ya como vemos ya hemos puesto nuestra alarma. Muchísimas gracias por ver este video. Dejadme un posto comentario. Hasta la próxima.